mira mira has pegado el tiro ¡hoy cole! ¡hoy cole chiquito! ¡hoy cole! ¡hoy cole! ¡hoy te corre! ¿ lasting de la perra? ¡mirala! ¡hoy cole! Lo veo por el p*** sol Se sale por aqui Esta es la primera vez que sale por el otro y se metió en la cabeza así. La había hecho más de una vez. Cuidado para que sale, ¿ves? Para aquel lado. Esto va a estar por el otro lado. Ahí lo tiene, ahí lo tiene, ahí lo tiene. ¿Que acerca lo tiene ahí? ¡Ay, ahí con él! ¡Ai con él! ¡Ai con él! ¡Ahí lo tiene! ¡Ay! ¡Ai con él! Cerca, cerca lo tiene que tener. ¡Venga, chiquito! ¡Venga, chiquito! ¡Venga, chiquito! ¡Hoy, coney! ¡Hoy! ¡Hoy, coney! ¡Hoy, coney! ¡Hoy, coney! Chiquito! ¡Hoy! ¡Hoy coney! Perdón, se ha venido por donde me metes. ¡Hoy, con cara! ¡Hoy, coney! ¡Hoy, coney! ¡Hoy, coney! ¡Hoy, coney! Ya, se la ido. Oiga, Jara Oiga, Kone Oiga, Kone Oiga, Kone Mira, el perro se ha metido Oiga Oiga, Kone, Jara Jara Mira aquí, mira el perro Oiga, Kone, chiquito Ese es el perro Oiga, Kone, chiquito Oiga, Kone Oiga, Kone Oiga, Kone, chiquito Oiga, Kone Seca mochillas Oiga, Kone Oiga, 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 Oiga 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 Oiga, 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 Oiga como si estuviera por aquí en este momento